Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, 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 demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mi Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés Que yo por ti cojo un vuelo Y a John Agu ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me deves un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies De tanto mariachi Me convierto en Itachi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Bad Bunny, baby, ba, ba, ba Que yo hace que su chitaí De moja nata toda que Toco ni más kak Toco ni más kak Que hua seco sucitai Demo anata toque Doco ni masca Doco ni masca